Hola a todos amigos y bienvenidos sean a este nuevo video Yo soy Rizir y el dia de hoy estamos en un nuevo video Notaran que estoy bastante feliz chicos, pero la verdad estoy feliz porque en este video Les voy a enseñar algo que los beneficiará eternamente en Pokemon Go Y que hará que suban de nivel y por ende tengan Pokemons mucho mas fuertes chicos Esto me ocurrió el dia de ayer chicos y me beneficio demasiado la verdad Vamos a conseguir hasta 4200 puntos de experiencia en solo media hora chicos Así que bueno les daré unos consejos para subir de experiencia Y al final les daré este consejo o diagonal truco de combo Para que ustedes ganen hasta estos 4200 puntotes Y ojo lo mejor es que lo pueden hacer entre amigos y todos beneficiarse Así que bueno chicos vamos a comenzar sin antes decirles Que este video la verdad chicos se merece un gran me gusta Porque hará que avancen demasiado rápido en Pokemon Go chicos Así que vamos a empezar con unos consejos super básicos Para que puedan subir de nivel rápido y al final con este combo Bien, primero que nada consejo básico Atrapa todos los Pokemon que te salgan Y muchos le dirán Rizir pero atrapar un Pokemon se van a terminar mis Pokeballs No pasa nada chicos, farmean Pokeparadas y las Pokeballs son gratis O si ya tienen mucho dinero, cómprenlas Atrapar un Pokemon nos da 100 puntos de experiencia Y ojo si ese Pokemon no lo teníamos atrapado Nos dará 500 o 600 puntos aproximadamente Entonces atrapa todos los Pokemons que te aparezcan Y si más los Rattata y los Pidgey ¿Por qué? Porque este es el siguiente punto Evoluciona Pokemon Por cada Pokemon evolucionado chicos Nos van a dar 500 puntos de experiencia Aquí lo que yo hago y es un gran consejo que les doy Es que atrapo demasiados Pidgey Como muchos de ustedes saben Los Pidgeys salen demasiado en el juego chicos Mucho, muchísimos Pidgey Pues bueno Pidgey nos pide 12 caramelos Pidgey Para poder evolucionar Entonces lo que vamos a estar haciendo chicos Es evolucionar esos Pidgey Con esos 12 caramelos Bien, y nos darán 500 de experiencia Aunque yo les recomiendo que capturen muchos Pidgey Tengan muchos caramelos Pidgey Y los evolucionen cuando tengan un huevo suerte Con el huevo suerte lo que logran es doblar la experiencia Y así chicos Estos 500 puntos por evolucionar un Pidgey Serán 1000 También pueden evolucionar un Rattata Pero el Rattata te pide 25 O sea, 13 caramelos más que Pidgey Aunque como también salen demasiado Rattata en el juego Pues es bastante rentable Chicos, Pokeparadas Las Pokeparadas son esas paradas emblemáticas Que nos dan ítems Y aparte de eso nos dan 50 puntotes de experiencia Cada 5 minutos Así que farmealas, farmealas No dejes ninguna Y consíguelas todos Eclosionar huevos Es el siguiente consejo Eclosiona todos los huevos que puedas Todos los huevos que puedas Eclosionalos Nos dan cerca de 600 a 700 puntos Por cada nacimiento de un Pokémon Chicos El siguiente consejo Es busca gimnasios débiles Y derrótalos Como muchos ya saben Aquí en Latinoamérica Pokémon GO Aún no ha salido Oficialmente Aún así Ya hay mucha gente que lo juega No preocuparse chicos Yo les recomiendo que Empiecen a farmear gimnasios Sean líderes de gimnasio Gánenle gimnasios Porque cuando Pokémon GO salga Va a haber mucha gente Más experimentada Y créanme Habrá más competencia Así que empiecen a farmear gimnasios Por ganar un gimnasio Nos dan cerca de 200 puntos de experiencia Y por perderlo También tenemos Una pequeña experiencia De recompensa Así que A derrotar gimnasios Y bueno chicos Les he dado estos consejos Bastante rápido Para tener el tiempo suficiente Y para no hacer el video tan largo Porque aquí necesito explicarles Cómo va Todo este epic combo Para poder ganar experiencia Como si no fuera un mañana Bien Hay dos maneras Para hacer Este combo Para ganar experiencia Ojito Que ahí va Lo pueden hacer En solitario O lo pueden hacer Con sus amigos Aunque con amigos Sale más rentable Bien Vamos a ver Aquí estarán viendo Una imagen alusiva Y no se sorprendan De que nivel de entrenador De mi De mi entrenador Es nivel 6 Esta imagen es de hace Una semana Cuando no había subido De nivel Gracias a este truco Chicos Bien Como pueden ver En la imagen Aparecen 3 pokeparadas Un módulo cebo Y una X En el medio De las calles Bien chicos Y cómo va a ser Esto Riser Bueno chicos Primer paso Es conseguir una calle O una plaza Donde tengas Pokeparadas cercas Como aquí Yo tengo 3 pokeparadas Yo sin la necesidad De moverme Y situándome En esa X Que ven De color rosa Voy a poder Farmear Las 3 Pokeparadas Ojo Siempre hay de estas Chicos Pero necesitan Buscarlas En su ciudad Deben ya Ustedes Buscarlo Un poquito Y encontrar Un lugar Que les parezca Comodo Y que tenga 3 o más Hay algunas personas Que tienen hasta 5 Pokeparadas cercas Entonces aquí La experiencia Se multiplica Demasiado Bien Así que bueno Chicos Vamos con lo bueno Una vez que encuentren Este lugar Lo que ustedes Necesitan hacer Es poner un incienso Si van solos O poner un módulo cebo Si van con amigos Bien Un módulo cebo O un incienso Hacen que todos los Pokemon Que estén Algunos metros A la redonda Se acerquen A ese lugar Y te aparezcan Automáticamente Chicos Bien A esto Tenemos que sumarle Un huevo Suerte Bien Que hace que Multipliquemos Nuestra experiencia Entonces cada 5 minutos Estarán estas 3 Pokeparadas Chicos Estas 3 Pokeparadas En total Nos van a dar 300 de experiencia Sumando Que saldrán 2 Pokemon Aproximadamente Cada 5 minutos A veces salen 3 A veces 4 Depende de tu suerte Pero vamonos Por los números Mas bajos Salen 2 Pokemon Cada 5 minutos Entonces cada 5 minutos Estaremos farmeando 700 puntos De experiencia 300 de Pokeparadas Y 400 De los nuevos Pokemon Y ojo Que si son nuevos Y no los conocemos Serán puntos Super dobles Chicos Así que Bueno 700 puntos Cada 5 minutos Vamos a multiplicarlos Por 6 Que son En este caso Serían Cada 5 minutos Las Pokeparadas Los inciensos O lo que son Los huevos Duran 30 minutos Entonces vamos a tener 6 oportunidades De farmear Lo que son Las Pokeparadas Entonces vamos a multiplicar Estos 700 Por 6 Nos van a dar 4200 puntos Cada media hora Como muchos de ustedes Saben a niveles bajos Esto es una brutalidad De nivel 10 al 13 Nos piden 10 mil de experiencia Con una hora Casi habrá subido Todo tu nivel entero Chicos Entonces Este es un Muy buen truco Y muchos en este momento Me dirán Reaser Pero es que gastar En un huevo suerte Es demasiado caro Ok No te preocupes Si no usas huevo suerte Haces lo mismo Que estarás haciendo Tendrás 2100 puntos Cada media hora Aproximadamente Si tu quieres Ya multiplicar Todo esto Agrega un huevo suerte No pasa nada Y como lo hago Con mis amigos Pues bueno Lo que puedes hacer Para beneficiarte Con tus amigos Y no gastar Tantos inciensos O tantos Cebos Porque los cebos No te los dan mucho Los modulos cebo Lo que puedes hacer Es juntarte con 6 amigos 5 amigos Vamos a poner un ejemplo Tu vas con 6 amigos En Pokemon Go Y se quedan en este lugar Pues bueno Uno cada media hora Estará poniendo un modulo cebo Y así en total Entre ustedes 6 van a farmear Demasiada experiencia chicos Créanme que serían Demasiados niveles Y no gastarían Más que un modulo cebo Cada uno Formarían experiencia Subirían nivel Obtendrían ítems De recompensa de nivel Y aparte de eso Tendrían muchos Pokemon Y aparte de eso Muchas Pokeballs chicos Así que como pueden ver Este truco Por donde lo vean Es un truco excelentísimo Rentabilidad al 100% Y cabe especificar Que no lo he visto Con ningún otro youtuber El día de ayer En una hora libre Que tuve mi clase de cocina Pude pues hacer esto Y la verdad Me pareció fantástico Y me vi en la necesidad De compartirlo con ustedes Así que de momento No hay este truco En ningún otro canal Si lo ven a otro lado Ya ves Se lo acaban de piratear De aquí Pero bueno chicos Espero les haya gustado En serio Considero que este truco Si merece un gran me gusta Como tal no es un truco No es un combo Más que nada Así que bueno Dejen un gran me gusta Si les gustó Suscríbanse Para más datos De Pokemon Go Y más conocimiento De videojuegos Yo he sido Reaser Recuerden seguirme En mis redes sociales Dejar un gran comentario Hasta luego Mis queridos amigos Bye Y me quedé sin aliento Por hablar tanto Saben